el material presentado, el enlace de la grabación y el certificado de asistencia estarán disponibles en la plataforma Research Academy. Todos ustedes en la tarde de hoy o tal vez mañana recibirán un email con las instrucciones para acceder a los mismos. Todas las preguntas que ustedes tengan pueden ser realizadas en la ventana de Q&A y la responderé al final o en la mitad si hay algún tiempo. Y los micrófonos de todos ustedes están silenciados, entonces si necesitan algún tipo de ayuda o de asistencia técnica pueden escribir en el chat. Me gustaría recordarles a todos ustedes que el acceso a la plataforma es de carácter institucional y que esta capacitación es traída esta tarde en una unión entre Elsevier y la Universidad de la Frontera. La agenda del día entonces será primero una conjunto de slides, de diapositivas introduciendo en BASE y luego realizaremos un ejemplo práctico ya directo en la base de datos en donde les mostraré a ustedes, los familiarizaré con las diferentes herramientas disponibles y al final entonces dejaremos un tiempo para la sección de preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué es en BASE? En BASE es la principal base de datos de literatura biomédica con la mayor indexación y cobertura de revistas y conferencias. Cuenta con un poderoso mecanismo de búsqueda desarrollado de acuerdo con las necesidades de los clientes, principalmente de la industria farmacéutica, de entidades académicas y gubernamentales y de dispositivos médicos. Esta herramienta desarrollada por Elsevier, el objetivo que tiene es poder brindarles a todos ustedes el acceso fácil y rápido a información actualizada para que pueda entonces después realizar sus diferentes investigaciones o escritura de proyectos, de diferentes reportes, etcétera. Entonces, es una base de datos que está pensada para asistirlos a todos ustedes en lo que es conocido, en lo que es llamado como levantamiento bibliográfico. Y en este momento, la base de datos cuenta con más de ocho mil trescientas revistas y treinta y cinco millones de registros diferentes y contiene más de dos mil novecientas revistas que no se encuentran en Medline. La base de datos entonces posee una indexación detallada de medicamentos, enfermedades y dispositivos y tiene el doble de número de términos indexados que Medline. Al mismo tiempo, entonces cuenta con recursos de búsqueda únicos que permiten encontrar resultados basados en términos abstractos y cuenta además con una docena de filtros para ayudarnos a guiar nuestras búsquedas dependiendo de nuestro objetivo. Al mismo tiempo, cuenta con la capacidad de guardar, compartir y editar estrategia de búsquedas complejas con un grupo de trabajo. Cuenta con una cobertura exclusiva de más de tres millones de resúmenes de nueve mil trescientas conferencias diferentes desde el año dos mil nueve y es la base de datos que tiene la mayor cobertura de contenido en idiomas diferentes al inglés. Así, esta es una base de datos que es internacionalmente reconocida y recomendada para la realización de búsquedas sistemáticas, metanálisis, etcétera, por la comunidad de ciencias de la salud y afines. Así entonces, el perfil de los clientes de nuestra base de datos es cuál? La industria farmacéutica, la industria de dispositivos médicos y al mismo tiempo entonces toda la parte de academia, clientes gubernamentales y hasta diferentes departamentos de investigación y desarrollo de industrias que buscan entonces, por ejemplo, la parte de farma y dispositivos médicos, realizar seguimiento de cómo están siendo usados los diferentes medicamentos o los diferentes dispositivos, cuál es la seguridad de los mismos, si se han encontrado efectos adversos, etcétera, y al mismo tiempo para la revisión sistemática para realizar medicina basada en evidencias y al mismo tiempo también, por ejemplo, puede ser utilizada durante el aula para realizar entonces aprendizaje basado en problemas. En este momento, las áreas de cobertura de la base de datos se encuentran principalmente diferentes áreas específicas de la medicina. Podemos ver aquí en este gráfico, por ejemplo, clínica general, la parte de cardiología, oncología, etcétera. Tenemos también cobertura de temas específicos de farmacología y toxicología, de políticas de salud, políticas de manejo de la salud. También al mismo tiempo, cobertura específica de dispositivos médicos, ingeniería biomédica, entre otros. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es una base de datos muy completa para realizar cualquier tipo de búsqueda concernente al área de la salud. Y si miramos cuál es el contenido internacional que en este momento está siendo cubierto por la base de datos, vemos que aproximadamente el 51% de la información es correspondiente a información proveniente de la Unión Europea, el 32% América del Norte, un 11% de Asia Pacífico y un 6% del resto del mundo. Pero si ya damos una ojeada específica a las diferentes regiones, vemos que en todos los casos, países de la Unión Europea, países de Asia Pacífico y países de Europa, Oriente Medio y Latinoamérica y África, en todos los casos, en BASE cuenta con una mayor cobertura que, por ejemplo, Medline. Y bueno, entonces, ¿cómo he realizado todo este proceso de la construcción de la base de datos? Esto es por medio de lo que se denomina indexación del contenido. El contenido que se deposita en BASE es un contenido que siempre va a ser revisado por pares, es decir, ha pasado ya por la fase de publicación y se encuentra disponible en revistas o libros de conferencias, etcétera. Cuando este contenido es revisado por pares, entonces llega a las manos de diferentes especialistas. Los mismos, entonces, realizan la extracción de conceptos relevantes de los artículos completos y luego de realizar esta extracción, realizan la indexación de los términos de forma estandarizada de acuerdo con el tesauro propio de la base de datos, que se llama M3. Entonces, el tesauro M3 cuenta con una clasificación de los términos en diferentes tipos, desde conceptos anatómicos, funciones biológicas, enfermedades, nombres geográficos, procedimientos, etcétera, para que así luego el usuario pueda acceder al contenido que ha sido seleccionado manualmente y pueda ser entonces encontrado de una forma fácil. En este momento me gustaría de nuevo agradecerles a todos ustedes su presencia y recordarles que pueden juntarse a nosotros en las diferentes redes sociales de Elsevier Latin American South y fuera de esta capacitación, si encuentran con alguna duda, pueden entrar en contacto directamente con Lilian, aquí pueden encontrar el correo o conmigo. A continuación entonces pasaremos a dar una demostración directa en la base de datos, pero antes vamos a ver una pregunta que tenemos aquí. Nicole nos pregunta, ¿cuándo dice que tiene el doble de los términos indexados de Medline? ¿Son las palabras claves? Y esas palabras claves son seleccionadas por profesionales o suministradas por los autores. Entonces, a la primera pregunta, sí, son las palabras claves y los términos que se han identificado dentro del texto, del cuerpo del texto, como ser los términos clave, los términos que pueden resumir de qué se trata el artículo o el resumen o la conferencia. Entonces, al contar con esta indexación más detallada, porque lo que se hace es como disecar entonces el paper, se puede acceder al mismo de una forma más fácil, porque empleando diferentes estrategias de búsqueda, dependiendo entonces de la pregunta inicial, se podría llegar al mismo resultado. Y sí, la curaduría de los diferentes papers es realizada de forma manual por profesionales del área y ellos utilizan tanto las palabras claves fornicidas, perdón, dadas por los diferentes autores a la hora de depositar entonces el paper, como la identificación propia que realizan ellos. Entonces, vamos a proseguir ahora con el ejemplo práctico. Entonces, cuando ingresamos a Enbase, que en su caso, como ya dije, de forma, un login de carácter institucional, vamos a entrar a esta página. Esta es la cara de Enbase. Como pueden ver, contiene diferentes menús principales y submenús que se encuentran clasificados. Primero, menú de búsqueda. Directamente, el menú del tesauros de la base de datos, que es M3, menú para realizar búsqueda de periódicos, para acceder a nuestros resultados de búsquedas, a nuestras herramientas. Y aquí la información de si nos encontramos logados a la base de datos o no. Siempre es recomendable crear una cuenta personal para realizar el acceso a la base de datos, porque de esta forma todos ustedes podrán entonces utilizar el uso de creación de alertas, guardar entonces sus resultados de búsquedas, y otro tipo de herramientas que les van a permitir acceder de forma más fácil a el contenido que sea de interés para ustedes. Vamos a encontrar también la parte de configuraciones, alertas. Acá nos dice que el día de hoy fue realizado el último update de la plataforma. Y por último, vamos a encontrar el botón que nos va a remitir a la página de asistencia de Enbase. En los diferentes menús, el menú de búsqueda, que es el principal al que se entra, tiene al mismo tiempo diferentes opciones dependiendo del tipo de búsqueda que queremos realizar. Tenemos un menú de búsqueda rápida, que es este, en donde ya se encuentra un formulario en donde pueden realizar entonces, empezar a escribir los diferentes términos, y al mismo tiempo limitar entonces la búsqueda a un periodo de tiempo específico de interés, o un periodo de tiempo en donde se haya hecho la inclusión de los términos A en B. Y aquí vamos a encontrar también al mismo tiempo ya filtros para realizar búsquedas con el objetivo de realizar medicina basada en evidencia. Tenemos entonces también el menú de pico, pico del acrónimo población, intervención, comparación y resultado. Tenemos el asistente para realizar búsquedas de fármaco vigilancia. Tenemos el asistente para realizar búsquedas por dispositivos médicos. Y tenemos ya los diferentes menús de búsquedas avanzada. Tenemos la opción de búsqueda avanzada por fármaco, por medicamento, que va a tener entonces diferentes campos específicos asociados a medicamentos. Búsquedas por enfermedad, que va a tener entonces en este caso también campos específicos para realizar búsquedas por enfermedad. Podemos ver complicaciones, etiología, prevención, etcétera. Por dispositivos en general, de nuevo, campos específicos para realizar búsquedas por dispositivos, búsquedas por artículos y búsquedas por autores. Como pueden observar, en todos los casos, en BASE presenta a ustedes un formulario. Va guiando entonces la búsqueda para poder utilizar de forma, tirar el máximo provecho entonces de los diferentes menús de búsqueda. Entonces vamos a comenzar con el ejemplo práctico ya para poner entonces en marcha esta herramienta. Y en el día de hoy vamos a suponer que somos Ale. En este momento nuestro interés entonces es realizar una búsqueda bibliográfica concerniente a la clozapina. La clozapina es una molécula orgánica que se utiliza como un antipsicótico atípico. Y en este momento Ale tiene cuatro preguntas principales para iniciar con su investigación. La primera es qué reportes sobre la fármaco cinética de clozapina se ha realizado en el último quinquenio. La segunda, cuáles son los últimos estudios sobre seguridad y eficacia de la clozapina. La tercera, con cuáles fármacos la clozapina es usada en combinación para el tratamiento de trastornos psicóticos. Y por último, qué métodos de detección de clozapina se están desarrollando. Entonces vamos a empezar y primero vamos a realizar la búsqueda por entonces el tesaurus propio de la base de datos. Clicamos aquí en M3 y si escribimos, empezamos a escribir clozapina. Ustedes pueden ver que la base de datos ya nos va a sugerir términos a ser utilizados. Aquí el primero es el interés y nos dice que hay alrededor de 33 mil resultados. Y aquí podemos observar que tenemos ya la clasificación, podemos observar la clasificación del término clozapina dentro del tesauro. Entonces clozapina es una fármaco del tipo químico. Es un agente que tiene una interacción con o transmitores, hormonas o receptores de fármacos. Al mismo tiempo, podemos ver que está clasificado como un compuesto orgánico, la clasificación dentro de los compuestos orgánicos que actúa sobre el sistema nervioso central, que es un agente psicotrópico, etc. Y podemos observar también cuándo fue indexado este término a la base de datos, en este caso 1974, y cuáles son todos los sinónimos con los cuales se encuentra la clozapina en la base de datos. Tenemos tanto el nombre UPAC como los diferentes nombres comerciales del fármaco. Tenemos también en este caso, como es una molécula química, el registro CAS y información extra, en este caso, del diccionario Durland. Entonces aquí, como en base ya identificó que la clozapina es un fármaco, nos sugiere que llevemos este término a el menú de búsqueda por medicamentos. Entonces aquí ya nos encontramos en el menú de medicamentos y lo que nos interesa es reportes de fármaco cinética en el último quinquenio. Si nos vamos aquí en la opción de drug subheadings, podemos ver que hay una opción específica de fármaco cinética. Es simplemente entonces activarla y vamos a buscar. Y vemos que hay 1,267 resultados que contienen el término clozapina y que tratan sobre fármaco cinética, pero nos interesa los últimos cinco años. Siempre vamos a tener entonces acceso a diferentes filtros aquí en el lado izquierdo de la pantalla o algunos más poco específicos, más generales aquí en la parte superior, en donde podemos seguir entonces realizando filtro para orientar nuestra búsqueda. En este caso entonces podemos realizar el filtro por año y utilizar desde el año 2016, porque son los últimos cinco años. Y de nuevo buscar y vemos que ahora pasamos de 1,200 resultados a únicamente 86 resultados. Tenemos la opción perdón, perdón, aquí tenemos la opción de en todos los casos vamos a tener acceso a el título de el artículo, los diferentes autores, fecha y lugar de publicación y en todos los casos vamos a tener acceso al resumen del artículo, los diferentes términos indexados para el mismo y en el caso que queramos entonces ya dar una leída, observar el artículo, podemos siempre dar clic en view full text y vamos a ser entonces dirigidos a la página donde se encuentre el artículo. Bueno, me gustaría recordarles en este momento que en base es una base de datos referencial. Ustedes aquí no van a tener acceso al texto completo. El texto completo siempre van a tener acceso a él ya en la página de la revista o de la conferencia y en base van a tener ese acceso tanto al resumen como a los diferentes términos indexados. En todos los casos también van a poder realizar búsqueda de registros similares al registro de interés y cuentan con la opción de organizar por relevancia cuál sería entonces de las diferentes salidas el artículo o la fuente de literatura más relevante según nuestros términos de búsqueda. También pueden organizar por relevancia. También pueden organizar por autor, por año de publicación, etc. Y podemos realizar entonces la exportación de las diferentes salidas de interés. Vamos a suponer que en este momento nos interesa tener a la mano las 10 primeras. Y podemos realizar, exportar esto o como referencias bibliográficas, como archivos separados por coma, como texto plano, como archivo de Word, de Excel o PDF, dependiendo de cuáles sean nuestras necesidades. En este caso voy a darles, por ejemplo, PDF. Podemos escoger cuál es el tipo de información que queremos tener a la mano en nuestro PDF. Solamente el título, full record, las citaciones, abstracts y términos indexados. Podemos poner en este caso la tercera. Y también como opciones que en el archivo nos diga cuál fue la búsqueda que realizamos y los términos que estén, los términos importantes que se encuentren entonces realzados. Esto se puede demorar algunos minutos dependiendo de la cantidad de información, pero aquí, por ejemplo, entonces tenemos de cara cómo sería un PDF con la información de interés que le dimos. Entonces, como pueden ver, entonces, en todos los casos tenemos el número de record, que sería en este caso el 4, el título, los diferentes autores, la información de contacto en donde se encontró publicado, el abstract y los diferentes términos que se encuentran indexados por M3. Que fue realizado entonces por los diferentes especialistas después de realizar la curaduría de la literatura. Entonces, ya Ale tiene acceso a 86 resultados diferentes sobre farmacocinética en el último quinquenio de la clozapina. Si quisiera entonces seguir organizando esta búsqueda, podría seguir utilizando entonces aplicar diferentes filtros basados, por ejemplo, en la edad o, por ejemplo, también género. Pero eso ya entonces pica o se queda a criterio, a discreción de la persona que esté realizando la búsqueda. Vamos a proceder entonces con la segunda y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los últimos estudios sobre seguridad y eficacia de la clozapina? Para responder esta segunda pregunta, entonces vamos a hacer uso del asistente de búsquedas de farmacovigilancia. Entonces, nos vamos aquí a volver al menú de búsqueda y vamos a utilizar la opción de PB Wizard. Entonces, como pueden ver, van a ser un, dos, tres, cuatro, cinco pasos diferentes en donde en vez nos va a llevar, digamos que de la mano para poder realizar este tipo de consultas. Entonces, vamos a colocar aquí clozapina. De nuevo, tenemos alrededor de 33 mil resultados y el objetivo son estudios sobre seguridad y eficacia. Entonces, aquí ya tenemos algunos subheadings que vienen de forma default activos, pero podríamos activar otros. En este momento, como es seguridad y eficacia, podemos trabajar con aquellos que están aquí resaltados. Y ustedes, no sé si notaron, pero después de que yo escogí el término clozapina, aquí en el lado izquierdo, de nuevo, fue mostrado para nosotros la clasificación del término dentro de el M3. Vamos a mostrar entonces los diferentes resultados. En este caso tendríamos 10,463 resultados si lo hacemos así de forma default, pero al mismo tiempo podríamos entonces seguir aquí con utilizar todos los nombres alternativos de la clozapina, que son 26 diferentes. Tenemos entonces los nombres de la molécula química y los diferentes nombres comerciales con los que es conocida. En este momento todos están activos. Podríamos entonces, si quisiéramos, desactivar alguno. Aquí en el menú de la parte de reacciones adversas, de nuevo, vamos a tener ya una opción en donde en BASE va a realizar una búsqueda utilizando todos los términos que relacionan con reacciones adversas, como por ejemplo, suicidio, enfermedad congenital, infertilidad, toxicidad, farmacovigilancia, etc. Podemos trabajar con estos términos o podemos editar esto a nuestro gusto. Podríamos, por ejemplo, alterar estos operadores booleanos por el operador booleano y o el operador booleano no, o retirar, por ejemplo, aquí podríamos simplemente apagar, borrar este término, para editar entonces nuestra búsqueda a nuestras necesidades. En la parte de situaciones especiales es exactamente lo mismo. Vamos a tener entonces todos los términos asociados a situaciones especiales, embarazo, lactancia, falla de medicamento, etc. Y por último, el límite humano. Si queremos entonces buscar en mano general o que la búsqueda sea realizada específicamente en niños, hombres, mujeres, etc., y al mismo tiempo limitar nuestra búsqueda en el tiempo. La pregunta dice que cuáles son los últimos estudios sobre seguridad y eficacia. Entonces, tal vez sea de interés trabajar con los últimos 10 años, por ejemplo. Entonces, podemos decir del 2011 al 2021. Y ahora vamos a tener 7,881 resultados diferentes. Aquí podemos ver entonces cuál fue la búsqueda realizada, en dónde van a estar todos los términos que fueron adicionados. Y podemos ver, por ejemplo, aquí que de estas 7,000 resultados diferentes, tengo un problema con mi internet, está todo bien. Lillian, ¿está todo bien con mi internet? Ok, ya, proseguiré. Listo, entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que de los 7,000 resultados, en BASE cubre 3,195 resultados diferentes, mientras que Medline solamente cubre 230 resultados. Al mismo tiempo, podemos entonces empezar a depurar, a volver un poco más específica esta búsqueda, porque 7,000 resultados es un número tal vez muy grande para trabajar de entrada, y podríamos empezar entonces a realizar filtros por género. Podríamos empezar entonces con el género masculino. Y al mismo tiempo, aplicar filtros de edad. Nos puede interesar trabajar en esta parte con adolescentes y jóvenes adultos. Y al mismo tiempo, ver, por ejemplo, cuáles han sido estudios realizados específicamente por farmacéuticas. Entonces, podríamos trabajar, por ejemplo, con Novartis, Pfizer y Janssen. Y aplicar estos filtros. Y vamos a ver que en este caso, ya tenemos específicamente 3 resultados. De nuevo, estos 3 resultados, podemos imprimirlos, exportarlos, crear una alerta de email, etc. Y si le damos aquí de nuevo, clic, podemos ver entonces todos los detalles del récord, todos los términos indexados correspondientes a fármacos, los términos indexados correspondientes a enfermedad, términos indexados, que en este caso serían otros, en donde podemos ver entonces que aquí se encuentran resaltados filtros que utilizamos, trabajan entonces con adolescentes, es humano, masculino, son efectos adversos, etc. Entonces, listo, ya Ale en este momento tiene a su mano información sobre estudios de seguridad y eficacia de la clozapina. La tercera pregunta, ¿con cuáles fármacos la clozapina es usada en combinación para el tratamiento de trastornos psicóticos? Para responder a esta pregunta, vamos a utilizar entonces la herramienta de búsqueda PICO. La herramienta de búsqueda PICO, como ya les había mencionado hace un momento, es un acrónimo en donde vamos a utilizar población, intervención, comparación y resultado, y en vez al mismo tiempo dispone o facilita un extra que sería para tipo de estudio o misceláneo. Entonces, la pregunta es, ¿con cuál es fármacos la clozapina es usada en combinación para el tratamiento de trastornos psicóticos? En esta pregunta, ¿trastornos psicóticos sería nuestra población? Tenemos que realizar entonces la entrada en inglés. Podemos ver que, mientras vamos escribiendo, siempre nos va a dar una sugestión de cuál sería el término, pero es psicótico, no psiquiátrico, psicótico. Entonces, dice que para psicótico y disorder utilizar psicosis, de nuevo, aquí al lado izquierdo de nuestra pantalla, podemos observar la clasificación del término dentro de M3, en este caso la psicosis, entonces es una enfermedad mental, y podemos utilizar la opción de trabajar con los 25 sinónimos, sinónimos, con los cuales es conocida esta enfermedad en BES. Podemos ver entonces que tenemos como sinónimos esquizofrenia, psicosis simbiótica, entre otros. En este caso, la intervención va a ser clozapina, pero al mismo tiempo en combinación. Entonces, vamos a empezar a escribir aquí, clozapina. Vamos a adicionar los 26 sinónimos diferentes, y como la clozapina es nuestro interés principal, vamos a cambiar entonces la estrategia de búsqueda de la default, que es de explosión, para una estrategia de búsqueda un poco más enfocada al término. Si damos clic aquí, podemos ver entonces que en BES en este momento cuenta con cinco estrategias diferentes de búsqueda. La última, que es tan amplio como posible, la default, que es explosión. Esta nueva, que es la combinación entre una búsqueda tipo explosión y mayor focus, quiere decir que va a buscar todos los términos en M3 que están relacionados, en este caso, a la palabra clozapina, pero al mismo tiempo se va a enfocar en records, en donde la clozapina sea el interés principal de la investigación. Podemos emplear también la estrategia de término indexado, va a buscar entonces solamente por literatura, en donde se encuentre indexado el término, como se encontraría en M3, y de nuevo, ya únicamente mayor focus, que va a realizar una búsqueda centrándose en el término que escogimos, en este caso, clozapina y sus sinónimos. Vamos a trabajar, en este caso podemos ver que tanto mayor focus como explosion and mayor focus nos da el mismo número de resultados y la intervención también era combinación, en con qué medicamentos se utiliza en combinación. Entonces, vamos a utilizar la palabra combinat, vamos a empezar a buscar por el término combinat drug therapy y nos dice que si utilizamos este término, en base entonces el adecuado es combination drug therapy, vamos a utilizar los seis sinónimos y en este caso se adiciona de forma automática el operador booleano O, pero como la pregunta es clozapina y que otras drogas, vamos a cambiarlo por el operador booleano I, y vamos a buscar los resultados, en este caso son 315 resultados diferentes que van a corresponder a literatura en donde se utilizó la clozapina con los diferentes, aquí está la búsqueda realizada, la clozapina y sus diferentes sinónimos en combinación con otros tratamientos, con otros fármacos, para el tratamiento de enfermedades, de desórdenes psicóticos, aquí por ejemplo podemos ver que el 3 puede ser de interés para darle una ojeada rápida simplemente por el título, y de nuevo podemos utilizar entonces diferentes filtros para hacer nuestra búsqueda, nuestro número de récords menor, y empezar a direccionarlo de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces Ale en este momento ya también tiene a su mano literatura que va a dar respuesta a la pregunta número 3. Y por último tenemos como pregunta ¿qué métodos de detección de clozapina se están desarrollando? Podemos entonces en este caso, ustedes pueden ver que en todos los casos las búsquedas quedaron guardadas aquí en la pantalla, nos podríamos devolver a la primera que fue simplemente el término clozapina. Ahora vamos a tener de nuevo toda la literatura correspondiente a clozapina y en este caso del lado derecho vamos a utilizar el filtro de dispositivos para empezar a direccionar nuestra búsqueda. Como dice la pregunta que es ¿qué métodos de detección de clozapina se están desarrollando? Podríamos utilizar entonces nuestra búsqueda, nuestra segunda búsqueda que fue de 2016 hasta el presente que va a estar más actualizada y de nuevo aplicar entonces ya en este caso filtros específicos de dispositivos. Entonces podemos ver aquí la clasificación y vamos a escoger todos los diferentes dispositivos para ya tener acceso en específico a la literatura conteniendo estas entradas. Entonces podemos ver que en este caso vamos a tener cinco resultados que corresponde a literatura de el año 2015 en adelante, 2016, perdón, en adelante en donde se han utilizado diferentes dispositivos, diferentes métodos para identificar, detectar clozapina. Podríamos dejar la búsqueda en esta de esta forma o empezar también a utilizar diferentes filtros por ejemplo si tuviéramos interés en algún tipo de matriz en específico. Si nos interesa entonces detección en orina, detección en sangre, detección en saliva podríamos entonces empezar a combinar las búsquedas para direccionar. Entonces por ejemplo si nos devolvemos aquí a búsqueda o podríamos trabajar directo en entry vamos a poner el término saliva vamos a mostrar entonces todos nuestros resultados y podríamos entonces combinar la búsqueda 8 y 7 simplemente seleccionamos y combinar con el operador y y ver si existe alguna salida en este caso entonces en los últimos 5 años no se tiene literatura concerniente dispositivos médicos para detección de clozapina en saliva pero podríamos entonces mezclar por ejemplo la 8 y la 1 combinar aquí ya vamos a tener 7 resultados y aplicar entonces el filtro de dispositivos y vamos a ver que tenemos un reporte de entonces detección de clozapina en saliva así en menos de media hora 40 minutos Ale ya va a tener entonces a su disposición literatura biomédica relevante para realizar entonces después una lectura y dar respuestas a estas cuatro preguntas y proseguir entonces con su investigación entonces podemos ver cómo en base nos permite realizar diferentes tipos de búsquedas utilizar diferentes tipos de estrategias dependiendo de cuál sea nuestro objetivo y que en todos los casos es una plataforma muy amigable porque nos va de alguna forma llevando de la mano y nos permite siempre entonces combinar y utilizar filtros para conseguir literatura que nos va a dar respuesta a nuestras preguntas vamos entonces a comenzar con la parte de preguntas y aquí tengo algunas voy a comenzar aquí con el chat primero Nora Montesinos ¿por qué tanta comparación con deadlines? ustedes son muy buenos porque siempre es bueno demostrar lo bueno que somos a los nuevos clientes pero me encanta saber que ya sabes cuál es cómo qué tan buena es la plataforma de Enbase bueno si alguno de ustedes entonces tiene alguna pregunta este es el momento quiero preguntar por la comparación con Pudmet Lilian si me echas entonces aquí una manito si me escuchan si te escucho perfecto si la verdad es que algunas comparaciones pero el principal es lo que son lo que llamamos de las principales características de Enbase que tiene como el contenido entonces tiene mucho la cobertura es muy de revistas de conferencias entonces tiene una cantidad mayor y la indexación del contenido donde se tiene más informaciones que eso es lo que nos gusta no solamente hacer comparaciones de lo que es PubMed o Medline pero sí que conozcan las diferencias que tienen entonces por ejemplo si es un investigador que está acostumbrado a hacer una investigación en PubMed va a saber que tiene pocas palabras que son indexadas en PubMed entonces necesita quedar haciendo las búsquedas poner las opciones de crear sus estrategias hasta que tenga la 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 seguridad que los resultados están trayendo el contenido que necesita en el caso de Medline Medline si tiene los términos Mesh tiene un tesoro propio entonces tiene una indexación más fuerte pero todavía no es una indexación como lo de Entry entonces sí necesita poner más informaciones para crear su estrategia y otro punto importante es que algunas personas están acostumbradas a utilizar solamente el Mesh entonces cuando van a empezar a utilizar el InBase tiene que saber que los términos Mesh no son solamente sinónimos en InBase no tenemos no 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 es posible hacer una búsqueda con Mesh porque porque sí tiene que hacer la búsqueda con el término de Entry pero cuando vas a empezar una búsqueda vas a poner un término lo que sea el InBase es inteligente para sugerir el término que es el término principal donde va a tener más informaciones entonces por esta razón que que sí es importante que que conozcan un poco las diferencias no solamente para hacer comparaciones porque sí tenemos una cobertura más amplia en InBase Gracias Lilian Nora nos dice excelente presentación pero muy rápida para aquellos en alfabetos de InBase como yo Nora la presentación de hoy fue montada para un público mixto porque pues algunos de ustedes ya conocen la plataforma ya la vienen usando y también era para mostrársela a usuarios nuevos pero siempre estamos a disposición para entonces volver a realizar una capacitación ya en un sentido más básico para enseñarle entonces a los nuevos usuarios y familiarizarlos también con la base de datos pero si tienes interés de empezar en este momento te invito entonces en nuestras diferentes redes sociales vas a encontrar videos tutoriales donde también puedes entonces tener acceso a información de cómo utilizarla en la propia página de InBase aquí en la parte en la esquina superior derecha también siempre vas a tener acceso a la página de ayuda donde también vas a encontrar entonces la parte de preguntas frecuentes algunos ejemplos etcétera pero de nuevo quedamos entonces a su disposición para en el 2021 regresar con una capacitación entonces pensada en los nuevos usuarios de la plataforma yo creo que eso después entonces se podrá entrar en detalles tal vez después Vivian hará eso pero bueno me encanta que les haya gustado la presentación Gabriel nos dice no tengo una pregunta si un comentario felicitaciones muy claro creo que puede ayudar mucho con las búsquedas sistemáticas en especial la ventana que sistematiza la metodología PICO puede ayudar mucho podremos contar con la grabación de este seminario en nuestros correos electrónicos en alguna plataforma me parece importante para compartir con mis estudiantes de posgrado gracias si Gabriel recibirá entonces un email en donde van a tener acceso a la plataforma Research Academy de Elsevier en donde van a tener tanto la grabación las diapositivas y el certificado de asistencia a la capacitación de el día de hoy de nuevo si tienen entonces alguna pregunta si les gustaría buscar más información pueden acceder entonces a nuestras redes sociales o también enviarnos directamente un email si quedaron con alguna duda cuando estén observando de nuevo la grabación se les viene algo en mente no duden en contactarnos nosotros estamos entonces para ayudarlos Gabriela perdón María pero solamente que Elena está aclarando acá también que vamos a enviar para la biblioteca para que para que dejen la grabación disponible en la página web de las bibliotecas también listo perfecto entonces también estará en la página web de bibliotecas Gabriela nos dice se puede filtrar por artículos gratis o de pago en Enbase si mal no estoy está está este filtro no está disponible en el momento los filtros que tenemos son por autor por tipo de publicación pero tipo de publicación se refiere así es artículo review conferencia etcétera pero si utilizas Enbase en conjunto con otras soluciones de el CBIER tal como Science Direct no sé si ustedes si la universidad también tiene acceso si las utilizas en conjunto si vas a poder entonces realizar este filtro por tipo de publicación Open Access sí solamente para añadir a su respuesta es que la verdad es que no como María estaba diciendo no tenemos este filtro pero sí es una demanda nos están solicitando esto y quizá en una próxima versión de Enbase vamos a tener esta opción también es algo que estamos que está en nuestra en nuestra idea de desarrollo para las próximas versiones de Enbase listo Nicole nos dice que sí tienen acceso a Science Direct entonces siempre todos los productos de Enbase los pueden utilizar en conjunto para realizar todo este tipo de levantamientos bibliográficos entonces no solamente Science Direct también por ejemplo Mendeley no sé si ustedes pueden ver que aquí yo tengo entonces el botón para importar directo a mi cuenta de Mendeley los artículos de interés también Nicole nos dice que muy buena la presentación gracias gracias a ustedes por la participación y la presencia el día de hoy Berta nos dice ¿cómo se puede descargar una lista solo con los PMID de los resultados obtenidos? vamos este filtro no lo he utilizado no sé si está disponible pero vamos a hacer un ensayo aquí con la búsqueda con alguna búsqueda yo creo que no tenemos se va a hacer una la verdad es que lo que se puede hacer es exportar el los resultados pero no creo que tenemos el PMID como opción para elegir hay que poner las vamos a hacer si hay que buscar por esa aquí vamos a darle por ejemplo son los formatos pero aquí Medline PMID hay que elegir esta opción entonces listo entonces para devolverme un momentico la persona que realizó la pregunta en este caso escoger entonces el tipo de archivo en el que queramos realizar entonces la exportación de nuestros resultados vamos a trabajar en este caso puede ser con Excel y en este caso en el último de especificar los campos a ser exportados existe la opción específica de Medline PMID de nuevo podemos incluir el query y exportar y en este caso entonces ya vamos a tener un record tipo Excel con los resultados vamos a lo voy a abrir y se los voy a compartir entonces en este caso como eran solamente cuatro artículos aquí en la primera en la primera fila tenemos entonces cuál fue la búsqueda realizada cuáles fueron los términos y ya en las diferentes columnas el código entonces PMID de cada una de las de las salidas y el link directo a PUTMED creo creo que no tenemos más preguntas pero tenemos algún aún tres minuticos por si alguien tiene alguna última pregunta y bueno de mi parte me gustaría sugerir que para el próximo año vamos a hacer es posible que se puede hacer una nueva capacitación y con esto algo un poco para un público más básico o algo más avanzado con algunas opciones más avanzadas de búsquedas, de cómo utilizar todo el potencial de Inbase. Listo. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos por la presencia la tarde de hoy. Recordarles entonces el email de Lilian, mi email, el contacto en las diferentes redes sociales del SEBIER, donde van a tener entonces acceso no solamente a información de Inbase, sino de otras soluciones. Y me gustaría entonces recordarles a todos que el material presentado, el enlace de la grabación, el certificado, estarán disponibles en el Research Academy. Todos ustedes van a recibir un email o al final del día o mañana, en donde van a tener las instrucciones de cómo acceder al mismo. Entonces, todo esto mañana probablemente ya tendrán acceso y de nuevo le llegará el email con todas las instrucciones de cómo acceder y cómo descargar su certificado de participación. Gracias a ti, Elena, por nos invitar a esta capacitación. Gracias a todos que acá estaban con nosotros. Gracias a María José también. Y bueno, seguimos en contacto. Estamos a disposición para lo que necesiten. Y bueno, que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego.